¿Su nombre completo? Sí, María Guadalupe Iguiluz Bautista, Presidenta Municipal de Tlalchapa. Presidenta, las actividades que viene realizando para este 2014, ¿qué programas se tienen planeados y sobre todo los proyectos que se tienen para impulsar en este año? Pues estamos trabajando fuertemente, tratando de transformar nuestro municipio de Tlalchapa en cuanto a toda la infraestructura de desarrollo. Hoy hemos gestionado varias obras de impacto, como la carretera que nos va a comunicar con Arcelia, como la carretera que sale hacia el Estado de México, esto con una inversión de alrededor de 150 millones en las dos carreteras, un puente también que se vio afectado ahora con lo de la tormenta tropical Manuel, también con un costo de aproximado de 20 millones de pesos, la rehabilitación de todos los caminos, estamos apoyando con el fertilizante a toda una, padrón de alrededor de 4 mil productores del municipio de Tlalchapa. Tlalchapa es un municipio 100% rural, donde la actividad principal es la agricultura y la ganadería, de ahí que tenemos el compromiso moral de apoyar esta producción al 100%, estamos invirtiendo del ramo 33, de un multo de 13 millones, alrededor de 8 millones de pesos, lo que representa el 60% de nuestro ramo 33. Pero bueno, estamos haciendo el ánimo de asegurar la alimentación de los calchapensas, de generar autoempleos en las siembras, y sobre todo, de que la gente de Tlalchapa tenga recursos que ingresen a las familias por esta actividad de la siembra. ¿Esto va a potencializar el desarrollo agrícola en la región con estas vialidades? Quiero empezar de asfalto. Yo creo que sí, definitivamente estoy convencido de que si tenemos buenas vías de comunicación, los productores podrán comercializar sus productos hacia el Estado de México, hacia otros estados como Morelos, Tlaxcala, o incluso aquí en el mismo Estado de Guerrero. Entonces estamos trabajando en todos los grupos, lo que es salud, educación, cultura, deporte, tratando de que este gobierno municipal, pues deje ahí un antecedente de progreso. Presidenta, ¿hay alguna actividad o algún atractivo turístico dentro de su municipio? No, desafortunadamente no. Creo que ahí teníamos un lugar, pero está un poco ya, pues creo que deteriorado. No teníamos ahí ningún tipo de turismo, pero pues de todas maneras, los planchapenses tenemos un gran corazón para recibir a todos los visitantes. Perfecto. Pues algún mensaje para la gente que nos sigue a través de redes sociales, Presidenta. Sí, nada más agradecerles a la gente de Tlalchapa la confianza que han depositado en su servidora, decirles que seguimos firmes en cumplir todos los compromisos que hicimos con ellos y de sacar a Tlalchapa adelante. Muchas gracias. Gracias.